Dijo mi madre que cuando la vida me lleve a la ruta del pan Y ella falte a cuidarme y no esté su consejo Esa luz que la sangre sabe dar Abra un cera a mi espalda con mi forma y con alas Y que ángel se llama y es mi bien Dijo también que aquel ángel invisible a todos y también a mí El que en aires de zamba pone un viento en el alma Me daría en su sabia la verdad Así fue que seguro eché rumbo a la vida con la fuerza del ángel en mi andar Después con el tiempo me fui por soles que van a la ansiedad Pero el ángel no estaba lo perdí con la infancia De la escuela a mi casa tiempo atrás Soledad el intento de gritar por los sueños La verdad que en el hombre no, no se dio Música Cuando la luna en su viaje me rompe las noches en ángel de alcohol Me desangro en las mesas y la voz de un amigo Es el ángel que guarda mi dolor Y la calle me junta con un ángel distinto Con un hombre cualquiera como yo Duele saber que la cosa Que quise de niño era piel de ilusión Y que el ángel camina con los pies de cansancio Que los daré para la vida por luchar Y termina el relato de la madre que un día Nos dio un ángel de guía Con su amor Música 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 Música